Ya, ya, mi amor. Lo he hecho, he hecho está. Ya no tiene importancia. Ay, Reynaldo, no intentes aparentar como si nada te pasara. Yo sé cuánto significaba para ti el restaurante. Bueno, lo acabas de decir, significaba. No vale la pena aferrarse a las cosas, mi amor. Además, lo que hizo importante a Gourmet Palmer fue... fue su gente. Cada uno de ellos. Bueno, y yo, que estamos vivos todavía. Claro. Y a tu lado, más vivo que nunca, mi amor. Te aseguro que voy a salir adelante, mi amor. De eso no tengo la menor duda. Bien. Entonces, ¿cambiamos de tema? ¿Sí? Dime algo. Sí. Si apareciera alguien, no sé, un socio que quisiera comprar el restaurante y volver a abrirlo, tú, pues, ¿qué piensas? ¿Aceptarías? Ya hablamos de eso, Griselda. No voy a aceptar tu ayuda, ¿de acuerdo? Está bien, y no te la estoy ofreciendo. Pero, ¿sabes? Eres un chef famoso y no me extrañaría que algún inversionista se entere de la venta del restaurante y, pues, quiera hablar contigo y reabrirlo. Yo, siendo tú, si eso pasa, no lo pensaría dos veces, ¿eh? Bien. Cuando eso pase, lo hablamos. Mientras tanto, cambiamos el tema. ¿Por qué mejor no me das besitos, eh? Ay, sí, aprovechado, ¿no? Yo soy muy bueno con los versos, pero mi corazón te quiero hablar. Bueno. ¿Aló? Sí, hablo con el señor Reinaldo Ibarra. Eh, no, no nos conocemos. Soy Barinsky. Sí, sí. Me gustaría conversar con usted, porque le tengo un negocio muy interesante. ¿Sobre el restaurante? ¿Cómo se enteró usted que...? Mire, yo creo que lo más conveniente sería platicarlo personalmente. ¿Mañana? Sí, claro que sí. Mañana puede ser. Bien, bien, en eso quedamos. Hasta luego, sí. No vas a creer lo que me acaba de pasar en esta llamada. Toma, mi amor. Sin azúcar, como a ti te gusta. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, que... Como tú suponías... Pero era una persona que me llamó que está interesada en invertir en mi restaurante para volverse socio y reabrirlo. ¿De verdad? Sí. ¿No puede ser? ¿No te lo dije? Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, no, o sea... Champán no. Todavía no. Pero un besito para festejar se vale, ¿verdad? Ay, felicidad. Muchas gracias, mi amor. Reabrir el restaurante, no puedo creerlo. Salud, salud. Salud.